El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, arremetió contra el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien los cuestionó luego de que se conociera un video de una reunión que sostuvo con miembros de la primera línea. En dicho metraje se puede apreciar la intervención de Bolívar en el encuentro, donde les advirtió que debían tener cuidado con lo que decían. Nos crucifican por si hacemos o no hacemos, y ustedes saben que estamos en el ojo del huracán con este tema, expresó el congresista. Precisamente el motivo de conversación de la reunión era a los jóvenes que están privados de la libertad, por lo cual Bolívar les manifestó dos cosas que había que tener en cuenta. Uno, cuidado con las palabras porque se van a transmitir o si dejamos todos los celulares, dijo. En cuanto a la segunda opción era designar tres o cuatro personas para ir a la oficina del ministro y hablamos de las cosas que no se pueden decir en público. Ustedes saben que nos crucifican por un lado y por el otro. A través de su cuenta de Twitter, Federico Gutiérrez dijo que en el país estamos en manos de bandidos y tildó a Bolívar como uno de los cabecillas. Yo sí le digo a Colombia que no nos podemos quedar quietos, que el gobierno Petro sepa que no puede pasar por encima de la ley, por más que quiera favorecer y premiar a criminales que lo llevaron a la presidencia. Las palabras de Gutiérrez no gustaron al militante del partido de gobierno, quien aprovechó para recordarle su derrota en los pasados comicios. Oye, Fico, si soy bandido por reunirme públicamente con jóvenes de primera línea y sus abogados, buscando soluciones al conflicto social que vive Colombia. ¿Qué es usted que pactó con sicarios y narcotraficantes de la oficina de Envigado? Ya veo por qué no pasó ni a segunda vuelta, señaló. El exacalde de Medellín no solo no se quedó callado y le contestó a Gustavo Bolívar, a quien le pidió explicaciones sobre qué es lo que no se puede decir en público sobre sus acuerdos con la primera línea. Lo otro es la campaña sucia que ustedes diseñaron en campaña para afectarme y darle vuelta a las elecciones. Los Petrovideos nos vemos ante la justicia, agregó. Cabe mencionar que Federico Gutiérrez no fue el único en arremeter contra el congresista. La senadora María Fernanda Cabal escribió un trino etiquetando a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. ¿Qué tiene que hablar Gustavo Bolívar con los delegados de los secuestradores y torturadores de primera línea, a puerta cerrada con el ministro? Preguntó la congresista del Centro Democrático. Las víctimas deben denunciarlo por tráfico de influencias, puntualizó. De igual manera, el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez arremetió contra el senador. ¿Por qué hay sorpresa con el video donde Gustavo Bolívar le dé instrucciones a los terroristas de primera línea? Son los comandos en calle que se usarán como los colectivos chavistas. Sencillamente se confirma lo que sabemos del kinder del ELN que lidera ese mentiroso patológico, indicó.